¡Hello! Chicardones, el otro día se filtró, bueno no se filtró, lo hicieron público a los de Activision la cantidad de jugadores que había mensualmente en Cosmobile que son entre 50 y 60 millones, no está mal, pero tampoco para que sea un juego mega popular por ello me dio motivo a traeros hoy un vídeo en el cual íbamos a hablar del estado actual de Cosmobile que íbamos a tocar, cosas muy positivas y también cosas negativas que no han mejorado en el juego pero será un vídeo para mañana, porque resulta que viendo más info en Twitter y demás me quedé con una cara de ¡Wow! ¡Amazing! Porque resulta, tal como lo digo aquí, sin clic veis, un developer de Cosmobile de Tencent, ¿vale? ha hablado y ha expuesto literalmente a Activision lo que está haciendo con los jugadores lo que está dejando de hacer y porque los propios developers están bastante enfadados con el estado actual de Cosmobile ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Ya no es Bron el único que está enfadado y es el único hater de Cosmobile como creador de contenido que tira mierda al juego, ya incluso los propios developers ¡Wow! ¡Amazing! Pero bueno, yo siempre he definido Cosmobile porque me ha gustado mucho el juego y hago estos vídeos para también lo que sería hablar de lo bueno y de lo malo y realmente con el estado actual que va a salir Apple Legends Mobile y muchos más juegos creo que la están cagando bastante La verdad, y ya hablaremos del torneo y demás incluso mañana que ha habido una de quejas en Reddit impresionante Bueno, un momento Iba a hablar, vamos a ver, ¿cómo que no hay música de Steve Conan? Si tengo que tener ahora mismo el rol de investigador aquí de fuente y de todo ¡Ponmela ya! Bueno banditas, entré en Twitter y como he comentado vi un post en el cual, bueno pues sí, un developer metía mierda o hablaba, bueno sí, exponía, ¿no? Lo que sería Activision Este post, por la forma que tenía, y no hay que ser muy tonto, pues era de Reddit y la verdad dije, coño, voy a buscarlo porque seguro que estará, ¿no? Adivinad qué, sí, eliminado y evidentemente si hubiera sido una persona simplemente metiendo mierda la dejan porque ni lo ve Conseguí el link debido, bueno, pues a unos posts que subieron otras personas y demás y adivinad qué, había un moderador que ponía ¡Ey! Antes de que llaméis a él un impostor Sí, bueno, pues como que confirma que es él porque ha estado preguntándole y demás y se confirma por cosas que tienen entre moderadores y demás que ha sido un trabajador o es un trabajador actualmente de Cosmobile Aún así pone en el edit que parece que ha sido, pues, por decirlo, ha sido, pues, engañado y lo explicará más tarde, pero después, unas horas más tarde pone que sí, que ha enseñado pruebas legales de que es él un developer de Cosmobile Pero banda, ¿por qué os cuento todo esto? Simplemente porque quiero que, bueno, es una fuente fiable yo también quería comprobar si esto era fiable o no porque, hombre, las cosas que expone son tochillas, la verdad Y bueno, vamos a la salsita, a lo tocho del plato porque vamos a empezar exponiendo esto Aquí quiero que veáis una imagen principal de que lo que vamos a ver, bueno, pues, es lo que estáis viendo pero lo voy a dividir como en parte, ¿vale? para que sea mucho más cómodo de leer y lo vamos interpretando todos a la vez Ok, aquí os traigo un par de cosas que odio sobre este juego Recordad que es un developer En primer lugar, todos los baneos que ocurren de 10 años que ya sabéis que a muchísima gente le han pasado incluso a creadores de contenido cosas que ahora mismo hablaremos no son verificados, pues, físicamente es decir, manualmente Aquí habla un poco con Satiria como coña diciendo que, bueno, ellos han sido los que han hecho que se banea a Eiffel, ¿no? Como diciendo, oye, ni nosotros esto es tan automático que nosotros no tenemos ni la culpa de que banean a Eiffel porque el sistema está roto Disculpad por eso, pero es que hay muy pocos trabajadores y los pocos que hay, pues, están sobresaturados y, además, no le pagan lo que le deberían de pagar Para añadir a este punto recibimos una mera cantidad de 3 millones de dólares por año, ¿vale? Para que sea como una ronda de desarrollo y lo que sería de contenido mensual Recordad, banda, que desarrollar un juego cuesta dinero y, evidentemente, si pagan más, pues, podrán hacer más cosas porque contratan más trabajadores o tienen mejores equipos, etcétera, etcétera Aquí con Cabreo lo que dice es que ¿Cómo coño pueden meter a un CEO que se llama 343 o así le llaman? Que no fue ni capaz de llevar bien Halo Infinite y muchos juegos más y lo meten a desarrollar o como CEO de Halo Duty Mobile Activision es una corporación terrible con una puñetera mierda de CEO de jefe en la cual los developers esperaban que iba a cambiar toda la situación debido a la adquisición de Microsoft pero, desafortunadamente, el CEO se han implantado con él mismo con numerosos, lo que sería, ediciones como que ha comprado muchas acciones de la empresa que, en el caso de que lo despidan podría ganarse una fortuna No es de extrañar que los CEOs buscan más el negocio y el dinero que el hecho de que los jugadores estén cómodos en el cual son tontos porque si los jugadores están cómodos podría atraer más gente y ganar todavía más pasta pero son gilipollas Nosotros los developers odiamos que los jugadores tengan que pagar unas grandes, enormes cantidades por esos look y draw que son las ruletas y que si lo hicieran a su forma a su manera pondrían lo que sería la posibilidad de que dieran tantos lotes como ruletas para aquellos jugadores que no quieran lo que sería gastar tanto o aquellos, por ejemplo que no dispongan de tantos score points Si creéis que esto es gambling que bueno, simplemente gambling una explicación rápida es el hecho de hacer que la gente gaste y gaste dinero por ejemplo como puede hacer los casinos y demás Pues estamos equivocados porque no es un algoritmo random como puede ser en un casino, ¿no? que tú le echas la moneda y a lo mejor puede ganarte 10.000 dólares en un momento sino que tienes unas probabilidades mucho más pequeñas del 0,15% de ganar una mítica o una legendaria de la primera Evidentemente, banda hay 6 millones de personas que juegan diaria mínimo 5, 6, 10 al día a lo mejor pueden conseguir una ruleta legendaria del primer tiro ¿sabes? el arma pero que las probabilidades no son random de decir oye, ¿lo puedo conseguir el primer tiro a lo mejor porque tengo un 5% de probabilidades? No, son muy bajas por lo que la ruleta y esto ya se sabía por mucha gente no tiene ningún algoritmo ni nada raro yo lo desmentí ya no hay ningún algoritmo ni ningún truco, banda simplemente es bueno, pues gastarte el dinero porque de ruleta no tiene nada continuamos porque hay más cosas nosotros odiamos lo que nos ha hecho el marketing de hacer con la sección para ti ¿vale? esta sección en la cual como él dice aparecen horrendas ruletas en la cual fuerzan ¿vale? a que cada vez que entren en el juego te aparezcan lo que sería un montón de pantallas de nueva ruleta sección para ti nueva esto nuevo lo otro casi todo de pago ¿no? precios los cuales pues evidentemente difieren de región a región no vale lo mismo en la TAN que en España ni en Norteamérica y en el cual Norteamérica paga 5 o 7 veces mucho más que un mismo ítem que ocurre en Asia lo odiamos realmente en la parte de la sección para ti me parece también horrible lo único que yo sí no coincido tanto con este developer porque a mí por ejemplo me parece bien que en la TAN si la gente por vamos a decirlo así no dispone económicamente de tantos recursos porque vas a ponerlo al mismo precio no me importa que lo pongas un poco más barato ¿no? no pasa nada porque a lo mejor en Norteamérica se viven mucho mejor ganan más dinero y en la TAN a lo mejor cuesta un poquito más pero te permite aún así comprar el pase y demás esta parte no la veo tan mal la sección para ti sí veo que es innecesaria lo que sí veo mal por ejemplo es que en China regalen un montón de legendarias y de cosas y en la global pues nada ¿no? nos encantaría que las cosas fueran diferentes pero desafortunadamente no tenemos ni los fondos ni el coraje para lo que sea levantarnos con este tipo de corporaciones a mí personalmente me encantaría de deshacer los baneos de 10 años pero no puedo y ya la última parte para resumirlo porque usa unas expresiones y demás pues inglesas y demás pues lo que dice es que a pesar de él haber revisado personalmente y haber desbaneado a Eifer ¿vale? este creador de contenido que fue el primero baneado así en grande en minutos ¿vale? no le dejan de desbanear a más gente ya sabéis que hay gente que ha sido baneada con 3000 dólares en la cuenta y ¿sabéis lo que han hecho? pasar de ello y se pueden desbanear manualmente pero pasan nosotros hemos esperado ¿vale? los developers de que Activision recibieran muchos más problemas por el trato sexual y todas las cosas que han tenido con Activision Blizzard que ya sabréis mucho si se habéis enterado pero bueno eso es una ilusión de mi parte al menos si podría enfrentarse debido a la manera en la que están jugando con los jugadores y que los jugadores evidentemente se quejarán otra vez con ilusiones que tiene el propio de velo pero de que incluso la propia comunidad se rebele por último dice que se disculpa por lo que se ha convertido el juego ahora pero no tiene más nada que decir y creo banda que se demuestra por ejemplo con esta season última en la cual han sido temporadas muy largas en las cuales pues ha faltado mucho contenido divertido muchos eventos y apenas cambios de balance ni nada pero sin embargo si os fijáis si han venido sus 4 o 5 ruletas sus 4 o 5 cajas es decir el contenido de pago no ha faltado nunca o sea ha sido como banda hay que modelar y modelar y modelar ruletas y modelar más cosas de pago pero traemos pases cada vez más flojones y un contenido que no divierte a la gente inclusive el nuevo torneo que por continuar partidas que no pierdas el progreso tienes que pagar Cold Point o recompensa premium también es que no entiendo y otra cosa que os digo que hablaré también mañana unos cambios de balance que nos prometen en la temporada 5 y un cambio de la persistencia justo justo cuando va a salir Apple Legend Mobile porque no lo han hecho por ejemplo al principio de año muy sencillo porque Cold Mobile no tenía competencia entonces le daba igual lo que le dijera a la comunidad ya sabía que la gente no iba a poder jugar a otro juego ahora se cagan e intentan de mejorar lo que yo creo que es ya inmejorable porque bueno lo que ha sufrido Cold y los jugadores que se quede escrito bueno banda yo ya me despido no voy a decir más nada ya sabéis que muchas veces he criticado Cold Mobile con argumentos para que mejorase y se está descubriendo que no han hecho mucho por mejorar lo que deberían de haber mejorado según el developer